pacientes renales atendidos en la clínica 46 del IMSS denuncian que sus medicamentos para evitar el rechazo de sus trasplantes es de baja calidad se trata del mismo fármaco que ya había sido señalado por ellos como apócrifo ahora el problema se agrava ya que sus niveles han salido en cero es decir como si no estuvieran tomando medicamento con el riesgo de que rechacen su órgano y en otros casos sus niveles son tan altos que se están intoxicando nos cuenta que este tipo de medicamento más que nada el lote al tomarlo baja los niveles no es algo estable no llegas a los niveles necesarios para cuidar tu injerto ahora sí que cae en la conclusión de ver más más de este tipo de lote y ver más compañeros que están en riesgo de perder sus riñones no se vale por este tipo de negligencia se podría decir así este el como ya tiempo que me han estado dando de este lote de seguro social y bueno este ahorita mis niveles están en ceros y pues pues es triste porque parece ser que me están dando placebos porque ahorita con esta situación puede venir un rechazo de mi injerto y aparte tengo la deuda del de todavía mi trasplante es por eso el medicamento tacrolimus de un miligramo de nombre octralim de los lotes rct 192 y rct 194 del laboratorio ram de saguayo son los señalados la asociación civil donación de milagros explicó que estos fármacos fueron entregados en la clínica 46 del ims y en pediatría del centro médico de occidente los pacientes han podido contactar ya con la delegación del ims e informaron que ya se realizaron los reportes correspondientes y señalaron que chihuahua y puebla también están reportando los mismos problemas con estos lotes de ese laboratorio por lo que el instituto se comprometió con los pacientes a darles solución y apoyo a los que resultaron perjudicados por este medicamento a decir de la propia asociación civil el instituto ya alertó a los hospitales donde se distribuyó este medicamento para brindar el apoyo a los pacientes y dar respuesta sobre la calidad de ese laboratorio donación de milagros hace un llamado a la población trasplantada para que revisen si han tomado alguno de estos lotes y se realizan exámenes de inmediato o se acerquen al instituto para recibir atención para udg tv canal 44 rocío lópez fonseca y